Música Como creadores de contenidos o como gestores de marcas estamos un poco hartos o un poco bastante hartos tendré que estar buscando siempre temas diferentes temas como muy novedosos, donde están las tendencias eso es como un poco agotador sobre todo porque no hay tendencias todos los días así que en este vídeo os quiero explicar una técnica que podéis utilizar que es muy sencilla o mucho más sencilla a la hora de crear contenido que no pasa de moda y como no pasa de moda lo podéis reutilizar pues un poco más adelante lo podéis cortar en tronzos, en fin que os puede venir súper bien para ir un poquito más relajados en esto de la creación de contenido propio o para otras marcas así que vamos a por ello venga, 3, 2, 1, empezamos pues sí, quiero hablaros de lo que llamamos contenido evergreen evergreen significa exactamente eso que no pasa de moda, que siempre está verde, fresquito y es, como digo, súper útil a diferentes niveles tanto cuando creamos contenido como cuando creamos incluso webinars de venta pero voy a ir por partes ¿para qué nos sirve un contenido que es evergreen? que no pasa de moda pues a la hora de utilizar el SEO en nuestro blog es utilísimo porque no importa cuando la persona encuentre ese post le va a seguir siendo de utilidad entonces lo hemos escrito una vez pero las personas lo pueden visitar a lo largo de los años y sigue estando de actualidad y sigue siendo interesante ¿cuándo no funciona? cuando decimos tendencias de marketing de contenidos para el año 2021 obviamente eso solo sirve para el año 2021 y además según se va acabando el año ya no sirve en cambio cuando decimos pues eso, como este vídeo ideas de contenido evergreen para que nunca se pasen de moda pues eso nos sirve para siempre porque siempre una persona va a entrar a ese blog o va a ver este vídeo y va a decir, ostras, qué útil entonces, no solo para blogs sino también para vídeo todo lo que sea por búsqueda en Google o en YouTube nos viene genial porque nos ayuda mucho a seguir posicionados seguir recibiendo visitas con ese artículo que además, cada cuantas más visitas tiene más popular se hace por lo tanto, es genial el esfuerzo que hacemos en un artículo puede durar años las visitas pueden durar durante años en cambio si hacemos un tema de súper actualidad pues nos durará ese momento y Chispón se acabó así que esto, tenedlo en cuenta que lo cierto es que lo ideal es ir manteniendo un poco el equilibrio obviamente, a nuestros seguidores a las personas que siguen los contenidos de nuestra marca les gusta y necesitan contenidos de actualidad y de tendencia y nosotros lo necesitamos para nuestras marcas porque nos posiciona como expertos y autoridad los que manejamos las fuentes los que manejamos pues todo lo que es tendencia en ese momento y eso está genial la gente va a acudir porque somos los que les contamos la actualidad sin los que les contamos las cosas pues que están en boga en ese momento pero no nos podemos descuidar la otra parte la parte que nos va a seguir llevando visitas la parte que es un esfuerzo que haces una vez pero que te sirve durante años porque hay que mantener un poco el equilibrio y después dentro del contenido también encontramos lo que son webinars evergreen webinars que están corriendo constantemente durante todo el año y que no necesariamente necesita que tú estés contando el webinar en vivo una y otra vez eso se dice pues que automatizamos se automatizan los webinars se pone en un evergreen que siempre está corriendo hay un anuncio que está constantemente corriendo ya sea en facebook, instagram, ya sea en youtube ya sea en google un anuncio que está constantemente corriendo que te lleva a ver un webinar que está previamente grabado con un producto que tampoco pasa de moda y que va generando ventas de forma un poco constante bueno es una de las técnicas que utilizamos en marketing para como digo no tener que estar siempre haciendo vivos siempre lanzando en directo y que también funciona muy bien ahora no se recomienda que te grabes el webinar en tu casa y directamente lo pongas en evergreen a funcionar en este sistema automatizado lo que se recomienda es que primero pruebes hacer este webinar en directo varias veces que vayas viendo los resultados si ha funcionado o no ha funcionado qué cositas se pueden retocar y cuando lo tengas perfecto cuando veas que convierte y que está funcionando entonces sí ya lo puedes dejar grabado y ya puedes dejarlo funcionando en evergreen así que espero que esta palabra a partir de ahora para vosotros ya no sea ningún misterio que conozcáis súper bien lo que significa tener contenidos que no pasan de moda evergreen y que lo pongáis en práctica os espero en el próximo vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal chao chao chao